Yo te de eso... Yo te de eso... Me están quedando a pedo directamente... Ah si? Estoy en vivo Igual me gustó el gesto de Vamos al aire, fue un reencazo El reencazo que me van a dar a mi eh Ah si? Exactamente Algo habrá pasado? Algo habrán hecho Cara de serie Si, si, si ¿Me defendes un poquito? Es que no se... No, no puedo No puedo, eso claro Mejor no, mejor no Bueno, ¿seguimos o empezamos? El amor pura química se llama Es un articulo de La señora Patricia Arial Campillo y Araceli Calle Martínez de España, Zaragoza del 2008 Ah si, 2007 dije yo... No, pues fui los dos años y no me acordaba Pues el otro año hice otra cosa En realidad ese año se escribió y el 2008 se publicó Lo publicamos en 2008, sí Claro, algo así, bueno Y nada, tiene como bastante cosas así interesantes para detallar La idea general es que habla de En el amor hay una cuestión química, físico-química de atracción que empieza, dura un tiempo y termina, ¿no? Pero dentro de eso hay como algunos puntos que la verdad que vais siendo que que no lo tengo claro, así que los traigo a la mesa para para opinar ¿Sabes lo que faltó? Limón, sal, un poquito de picante como para traer el tema así completarla directamente para la semana Exactamente, claro, el plato del día sí un poco áspero pero bueno, es así, yo no quiero me quiero quedarme con dudas así que las traigo a la mesa con los egonoicos, así que ¡Muy genial!